Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esto les traigo nuevas filtraciones Konami nos ha sorprendido con Selection Box Vol. 2 Mini Siempre habíamos pensado, ¿dónde quedó esta Selection Box? ¿Por qué nunca salió esta Selection Box? Debe haber incluido precisamente el traicionero por lo menos Y también siempre nos preguntamos, ¿por qué nunca incluyeron el ciclón de la galaxia? Pues bueno, justamente esta Mini trae esas dos cartas que debieron haber traído desde hace mucho tiempo Aún falta saber qué cartas pasadas van a traer Pero seguramente van a ser cartas un poco viejitas No van a ser tanto de las nuevas Y no nada más eso, sino que esa Selection Box se están poniendo ahorita Significa que seguramente va a salir durante esta Copa KC que se viene Así que, pues bueno, prepárense para una nueva Selection Box muy pronto Ahorita vamos a ver todas las nuevas cartas Pero no nada más eso, sino que también al parecer han agregado joyas y eggs Para la Selection Box, para todas las Selection Box Aún no sabemos todos los detalles acerca de eso Pero al parecer vamos a poder recuperar un poco de gemas a partir de esto Voy a esperarme un poquito para, pues, corroborar toda esta información Entonces esperen ese video Voy a hacer una segunda parte con las demás filtraciones Y también esta información para que ya esté bien concreta Así que no olviden suscribirse al canal si no quieren pararse de ese otro video Porque también viene cosas de lo que habíamos visto antes Que eran muy parecido a las cosas péndulo Así que, bueno, no se esperan de ese otro video Y ahora sí, nos vamos a las nuevas cartas que vienen en esta Selection Box Volumen 2 Mini Como sabemos siempre son dos nuevas cartas URs y cuatro nuevas SRs Bueno, por lo menos así fue la vez pasada Entonces inferimos que siempre va a ser así Ya que las Selection Box grandes siempre son así Siempre son cuatro nuevas URs y ocho nuevas SRs Mini 2 y 4 Vamos a ver Primero, Chaos Dragon Levianir No puede ser invocada de modo normal ni colocado Debe ser convocada de modo especial desde tu mano Desterrando tres monstruos de luz y o oscuridad desde tu cementerio Ok Con que tengas un deck de luz o un deck de oscuridad o un deck del caos Está perfecto, puedes desterrar todo eso y listo Cuando esta carta es invocada de este modo Puedes activar el siguiente efecto Aplica el siguiente efecto basado en el atributo o atributos de monstruos desterrados Para la invocación especial de esta carta No puede atacar por el resto del turno Si nada más usas monstruos de luz Convoca de modo especial desde tu cementerio en posición de defensa Ok, cualquier monstruo, vale, está bien Si nada más usas monstruos de oscuridad Baraja un monstruo al azar de la mano de tu oponente al deck Perdón, una carta al azar, no un monstruo Va bien también Si son monstruos de oscuridad y de luz Destruye hasta dos cartas en el campo Solamente puedo usar este efecto una vez por turno Wow, está muy bueno Otra carta para el deck de caos, eh La podemos agregar precisamente para los light swarm Ya sea que tengas la versión puramente de luz Puedes revivir un monstruo desde el cementerio O ya sea que tengas la versión caos Que es luz-oscuridad Pues puedes destruir dos cartas en el campo Creo que es lo mejorcito, eh Destruir de todas maneras El de luz también está muy bueno Entonces vale Creo que si es una muy buena carta 3000 de ataque No te pide tanto Nada más remover tres cartas Entonces está bien, bien, bien Luego tenemos la bruja del bosque negro Justamente la primera mini Selection box mini Trajo el zangan Ahora tenemos su contraparte La bruja del bosque negro Esta carta lo que hace es Si esta carta es enviada del campo al cementerio Añade un monstruo con 1500 o menos de defensa Desde tu deck a la mano Pero no puedes activar efectos de cartas Con ese mismo nombre Este turno nada más Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Vale, muy buena carta Ya te permite agregar monstruos con alto ataque Gracias a esta carta La diferencia con el zangan Es que hace exactamente lo mismo Nada más que tiene que ser 1500 o menos de ataque Entonces básicamente es una versión mejor Que el zangan Bueno, eso era antes Porque antes casi siempre queríamos sacar algo con buen ataque Y bueno, las defensas eran muy bajas Pero pues hoy en día ya eso se pone a cuestión Ya que hay muchos monstruos que tienen Descento ataque y defensas muy bajas Porque tienen muy buen efecto Así que, pues bueno Eso te puede servir para otras situaciones Aún así, muy buena Y luego nos vamos a las cartas SRs La primera carta Fairy Tail Rela Ningún jugador puede seleccionar monstruos en el campo Con cartas de magia o efectos Excepto este Una vez por turno Puedes descartar una carta de magia Equipa Una carta de magia de equipo Desde tu mano Deck o cementerio A esta carta Pero regresa esa carta de equipo A la mano Durante la en phase Ok, es un buen buscador de cartas de magia de equipo Y tiene 1850 de ataque Así que, pam Buena Y más Si tenemos cartas de equipos muy buenas Como la siguiente Que es otra SR United We Stand Una muy buena carta Bueno, en el TSG era muy 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 buena Yo siempre la combinaba con los chivitos expiatorios Dice El monstruo equipado Gana 800 de ataque y defensa Por cada monstruo boca arriba que controles Holy moly Aquí, por suerte no va a ser tan poderosa Porque nada más tenemos tres espacios Entonces, a lo mucho puede subir 2400 Aún así, es mucho el ataque Que puede subir un solo monstruo Gracias a esta carta Entonces, no la veo tan mal Y como dije, en conjunción con la Fatal Pues está bien Supondría yo que cuando salgan las cartas De esta Selection Box Mini Ya saben que siempre es una UR y dos SR Supondría yo que estas dos van a venir juntas Porque bueno Esto dice carta de equipo Esta es una carta de equipo Van bien Luego, ahora sí Nos vamos a las demás cartas La primera Una carta de trampa Karma Cut Dice Descarta una carta Luego selecciona un monstruo boca arriba De control de tu oponente Destierra ese objetivo Luego Destierra todas las cartas Con el mismo nombre Que ese monstruo Del cementerio de tu oponente Mmm Esta está buena, eh No nada más nos hacemos De un monstruo del oponente Sino que aparte Nos hacemos De todas las cartas del cementerio Entonces Nos vamos a hacer De algo que nos esté molestando Muchísimo Lo único malo Es que pues tiene que sacar Otra carta Que tenga el mismo nombre Entonces Pues me O sea Es muy buena Pero hay que esperar El momento adecuado Para usarla Pero vale Estoy viendo mucho El que podamos usarlo Contra El Aleister Por ejemplo Convoques a la Aleister Saca Va a sacar su carta de magia No hay tanto problema Porque no la puedo activar Luego o luego Activamos esta carta Desterramos A su Aleister Y aparte Tiene más Aleister En el cementerio Afuera Y una vez Ya no puedes recuperar Cartas de magia Y aparte Ya no puedes hacer tu fusión Va Muy bien Luego tenemos Priceful Roar La última carta de CR Y dice Durante el cálculo de daño Si uno de tus monstruos Batalla con un monstruo De tu oponente Con un mayor ataque Paga puntos de vida Igual A la diferencia De ataque Tu monstruo Gana ataque Igual A esa diferencia Más 300 Eso quiere decir Que lo superas Por 300 de ataque Durante el cálculo de daño Nada más Buena carta También O sea Digo Para donde creo todo Creo que va a estar Muy bien Para juegos de PvP Va a estar un poco arriesgado Porque muchas veces Te van a superar por mucho Y no va a ser como que Ah si se la puedo usar Fácilmente Pero si De todas maneras Nada más necesitas tener Exactamente la cantidad De puntos de vida Suficientes para pagarlo Y si lo tienes Perfecto Lo pagas Y lo superas por 300 Muy bien Ya son todas las cartas Nuevas que tenemos Pero aparte Hay una carta un poco rara Que nada más la voy a mencionar Por si las dudas Que es el Ciberdragón Con arte alternativo Está dentro De la sección De cartas Que van a salir Justamente Al mismo tiempo Que la Selection Box No sabemos Si va a haber algún evento Donde la vayan a dar Yo me imagino Que en la celebración De esta Selection Box Va a salir Este Ciberdragón Y nos lo van a regalar Tal vez Pero se me viene un poco raro También por el hecho De que Pues es una carta De caja grande O sea Aun cuando sea Arte alternativos Es como que ¿Por qué me vas a regalar Una carta de UR de caja grande? Pero bueno No sabemos que onda Igual y si sea Una reimpresión De esta Mini caja Bueno Selection Box Mini En mi opinión No siento que vaya a ser así Por el hecho de que Es una carta muy nueva Y como dije Selection Box Volumen 2 Mini Está trayendo cartas Un poco viejas Como Traicioneros Y el ciclón De la galaxia Entonces No creo que vaya a venir Esta carta Así que Esperemos a ver Como nos la van a dar Pero bueno Estas maneras Para los que les gustan Los Ciberdragones Y quieren estar alternativo Puede ser que muy pronto Las tengamos Y listo Con eso Terminamos Todas las cartas Nuevas Que tenemos Con esta nueva Selection Box Mini 2 Digamos ustedes En los comentarios Que es lo que opinan Como dije Pues tiene que salir Supongo que la copa que hace Porque ya Se viene pronto Pero bueno De nuevo Les recuerdo que Lo de las joyas y ex Se los voy a responder Bien en el siguiente Vídeo de filtraciones Junto con todas las demás Filtraciones Así que No olviden Suscribirse al canal Si lo han hecho También No olviden Darle like A este video Si les gustó Compártanlo Con sus amigos Para que vean Todas las nuevas cartas Que se vienen En esta nueva Selection Box Por mi parte Eso será todo Nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.